A unas cuantas cuadras del conocido y famoso malecón Con vista al añorado mar de los pueblos se encuentra el llamado Colegio Estado Plurinacional de Bolivia Con mucho orgullo las y los estudiantes entonan el himno nacional Al escuelo más cerca y afuera hay el rumor de la guerra oloroso Si en hoy encontrarse armonioso luces y luz de paz y unión Si en hoy encontrarse armonioso luces y luz de paz y unión De la barria que era tu nombre en los gozos de los monos de anhelos Y en sus alas de los tuneros morirán 10 esclavos vivir Allí Bolivia y Cuba, dos países muy distantes Se unen por lazos de solidaridad y hermandad En agosto del año 2015 en el barrio de Centro Habana Fue inaugurado el Centro Educativo de Primaria Estado Plurinacional de Bolivia Es la primera escuela en el mundo que lleva este nombre Y la conoceremos hoy en De Sur a Sur Habia y Alla Televisión presenta Escuela Bolivia en Cuba La Escuela Primaria Estado Plurinacional de Bolivia Ubicada en Centro Habana Orienta la formación de niños y niñas hacia valores humanistas Con énfasis en el uso de las nuevas tecnologías Y el conocimiento mutuo de las culturas boliviano-cubana Una maravillosa muestra de ello Es presenciar a las y los estudiantes Cantando Yo quiero un mar para Bolivia Del autor Pedro Telmo Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Y quiero igual su corazón aprisionado Risas y llanto de mi pasado Esta canción de enamorados Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Tiempo feliz de mi niñez que nunca olvido Recuerdos que en mi existir están grabados Con la esperanza de una sonrisa Y una galicia de tanta risa Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia En la escuela estudian 250 niños y niñas divididos entre primero a sexto grado 103 niños y 126 niñas Tiene un plantel docente de 24 profesores Los niños y niñas de esta escuela llegan desde las 7 horas Y tienen una manera muy particular de comenzar a estudiar Tenemos un horario que comenzamos a las 7 y 50 Con la primera, el primer horario que es la primera actividad patriótica Que es el matutino Luego pasan a las aulas donde hacen 10 minutos de conversación inicial En esa conversación inicial ellos plantean lo que está surgiendo A través nacional e internacional Algún proceso que exista y luego ya están Proceso de clase hasta las 12 y media De 12 y media a 12 y media tienen un descanso activo Donde el niño se practica juegos de roles Donde se utilizan las áreas de juegos que existen acá Como el dominó, pachí, el ajedrez Se ven también, ahí aprovechamos la televisión Donde vemos los software educativos que tenemos en discos Que tenemos el Cinesoft Donde ellos lo utilizamos en ese horario Y luego a las 2 y media comienza la sesión de la tarde Hasta las 4 y 20 Almuerzan aquí, aquí elaboramos el almuerzo Estamos acá y tenemos un semainternado A partir de aquellos padres que trabajan De 4 y 20 Estamos acá hasta las 7 de la noche Con un personal que hace el cierre Junto con un miembro del consejo de dirección Miguel va al parque Maceo Miguel va al parque Maceo Muy bien El recorrido por las aulas deja sentir el compromiso de las y los docentes con el aprendizaje Pero también el esfuerzo y la alegría con la que niñas y niños asisten a sus materias para aprender El maestro explica los contenidos de la materia A ellos se les enseña a trabajar con algunos programas como Microsoft Word También se les enseña a trabajar con el PowerPoint, con el Word Y también se les enseña a trabajar con las máquinas Ellos han aprendido bastante Porque el curso pasado no tenían maestro Y he tenido que hacer un gran esfuerzo para que ellos vayan a aprender lo que sea A trabajar con los programas más importantes Que les van a servir a la secundaria En la dirección de la escuela Bolivia Un joven maestro cuenta como llegó hasta ella Este es mi primer curso Soy director novel que comenzó en este curso Y este es mi primer año acá de director en la Escuela Estable Nacional de Bolivia En educación llevo 15 años Me voy a hablar de mí como joven fue Ya que yo ingresé, que provengo de un grupo de maestros emergentes Ya que en ese momento nuestro país estaba necesitado de maestros Y nosotros los jóvenes dimos el paso al frente Donde empezamos a pasar un curso emergentes para poder ayudar al país en ese momento Que tenía problemas de la docencia, que no había muchos docentes Y nuestro comandante Fidel, nuestro líder histórico crea este plan emergente Donde todos los jóvenes se suman a ese plan emergente Y damos el paso al frente y estuvimos allá estudiando Nos prepararon por un año y dos años en algunas ocasiones Y ahí dimos el paso al frente y empezamos en las escuelas como maestros Y cubrimos entonces aquel déficit de docentes que había en aquel entonces Y gracias a ese plan emergente Que obviamente continúa las escuelas formadoras acá Donde se crean esos maestros y se van formando todo el personal de juventud como maestros Pero es una cosa muy importante porque es un orgullo para nosotros ver Como nuestros niños en el día de mañana son los médicos que nos atienden Son los mismos maestros que nos van a dar clase a toda esa generación que viene surgiendo Y es muy bonito ver uno que fue alumno tuyo Que hoy lo tenemos hay veces en la misma escuela impartiendo como maestro ¿Cómo ven? A ver, el aporte que se hace es grande Porque ya después que nosotros enseñamos la materia que se enseña acá en la primaria Ellos pasan al nivel medio que es nivel secundaria básica Donde luego ahí en la secundaria básica es donde ellos van creando Y ya van pensando qué carrera van a coger para un futuro Pero eso se hace a través de círculos de interés que se hacen desde la primaria Se van impartiendo los círculos de interés donde se ve todo Se imparte el círculo de interés de pedagógico, círculo de interés de costa y costura De bomberos, todo tipo de... Para que los niños se vayan motivando desde la edad de infancia A ver por qué carreras optan el día del mañana Y es un privilegio ver como nosotros somos los que formamos a todos Esa generación que viene subiendo y son los que vamos con lo que cuenta nuestra revolución Para el mañana, para que nuestro país siga adelante con la revolución en alto Por toda esta juventud que siguen Que la escuela se llame así significa ya que nuestra escuela se llamaba República de Bolivia antes Pero a la vez que el país cambió el nombre Porque le cambian el nombre, le ponen Estado Plurinacional de Bolivia El embajador Palmero, que era el que estaba en aquel entonces El embajador acá en Cuba, hace que cambie también el nombre de nuestro centro Y viene porque junto con el gobierno, ustedes saben que se cambia A través que se unen todos los gobiernos de América se unen Y por eso es que se le pone Estado Plurinacional de Bolivia Y nosotros también decidimos y se le puso donde el embajador nos dio entrega A la otra directora que estaba, del cartel que está puesto en la puerta Al inicio de la puerta, que ya dice el nombre exacto Estado Plurinacional de Bolivia Y no, las lacto, que ya lo dije, las mini lacto, las 50 lacto que recibimos De donación que nos ayudó mucho en el proceso docente educativo En la parte de computación, donde ya con el maestro se desarrolla Y los maestros tienen su autopreparación, que es tiempo de máquina Ahí en computación, donde ellos se autopreparan a través de los software educativos Está el programa para que te eduquen Están los programas de Cinesoft Donde ahí los niños pueden realizar visitas virtuales a los museos Ahí podemos observar hechos históricos, figuras importantes Entonces gracias a eso hay veces nos permite visitar a través virtualmente Esos museos que hay veces no nos permiten porque están en Santiago Están en otras provincias, que no nos permiten ir a visitarlos en presencia Bueno, decirles que muchas gracias por estar acá con nosotros Y que nosotros acá les brindamos toda la ayuda que necesiten Y que somos una escuela pequeña pero grande para el corazón de todos los bolivianos Y un saludo muy especial para el pueblo de Bolivia Ya que acá estamos, somos unos países unidos y vamos a seguir unidos Entonces, por toda una eternidad Haciendo honor a su nombre, en la escuela todos conocen diferentes aspectos sobre Bolivia Fue a través de documentos históricos, videos y fotografías Que en Cuba conocieron un poco más de Bolivia Del proyecto que nosotros recibimos muchos videos también Y tenemos muchos discos en computación de donación que nos trajo el embajador de Bolivia Donde tenemos libros, tenemos efemérides Y nosotros, eso no entra en el contenido Pero nosotros en el horario extra se lo vamos a conocer a los niños Ya que los niños muestran interés en saber qué es lo que sucede en Bolivia Cómo fue Bolivia Porque ya que ellos dicen que se llama la escuela así Deben conocer también, ya que conocen de Cuba Conocen de Bolivia Ya que somos unidos porque la escuela lleva el nombre de ese país Entonces ya él está recibiendo todo más material de estudio Más todos los cuadernos de trabajo por grado Como ven él lo tiene todo marcadito por grado, clasificado Por la asignatura, los grados Y los libros se pasan de un curso para el otro ¿Ve? Porque mantenemos y siempre estamos para que los niños los cuiden Para los mismos libros que se usaron en este curso Se puedan usar para el próximo curso Bien A mente cuando tenemos falta de aquellos libros Nosotros hacemos un pedido Él dice lo que nos falta Y nos lo mandan para un nuevo curso Ningún niño empieza el nuevo curso escolar sin ningún material Todos tienen todo lo que deben tener para comenzar el nuevo curso escolar De septiembre a diciembre Tenemos un periodo donde ahí Por el periodo de la revolución Que es en diciembre Cogemos una semana que se llama receso escolar Y luego nos incorporamos en enero Hasta abril Que por el aniversario de Playa Girón Cogemos también una semana de receso Y ya hasta ahora a finales de julio Que ya culmina Ya comenzamos con las pruebas finales A partir de este mes ya en la segunda quincena de este mes Y ya a principios de julio Ya los niños salen de vacaciones Se hace su acto de fin de curso Donde ya después los niños salen de vacaciones Y se incorporan nuevamente en septiembre Entonces todo el personal docente Se prepara en esta etapa A través del seminario para el nuevo curso escolar Estos son los cuadernos Que reciben los niños de primer grado Donde comienzan a aprender a leer Y a escribir Aquí están las lecciones Con las diferentes áreas del conocimiento Que dan en primer grado Con sus pautados Para la caligrafía Este es el cuaderno de inglés Porque se le da al niño inglés Donde reciben con una maestra Que le da el turno inglés Pero además también tienen un turno por teleclase Que se parte también de inglés Por la tele también Para la escritura Correcta de las palabras Con sus reglas ortográficas Y esto Se hace una coordinación De cada contenido Se dosifica el contenido del maestro Y en cada clase Se ajusta Que actividades de este cuaderno En correspondencia con el contenido Van trabajando los maestros No es que comienza Desde la primera página Completo Todos los días Se trabajen las actividades No Yo tal vez en un contenido Puedo trabajar estos ejercicios Y en mi otra clase Corresponda a una actividad Que esté por aquí atrás Al final O sea Se hace corresponder el contenido Con las actividades que correspondan Si estoy dando la terminación Cion, cion En palabras Yo busco aquí Que actividades se corresponden Con ese contenido No tiene que ser Todo corrido Como se hacía Muchos años antes ¿Ya? Otros de los símbolos patrios Como la tricolor Y la huipala Y otros Nos comentan Del presidente Evo A quien pudieron conocer Personalmente Fue muy impresionante Para mí Por verlo así Cerquita Fue muy Fue muy emocionante No solamente la escuela La comunidad también Se manifestó Con alegría Un presidente de una escuela Es algo Fuera de lo cotidiano Y todo el mundo está muy emocionado Los padres La comunidad completa Estaba en función del presidente Fue un honor grande Que la escuela recibiera Al presidente de Bolivia Ya que nuestra escuela Lleva honradamente El nombre de su país Ya que el vino Se le hizo un acto de bienvenida Y se sintió muy orgulloso Los maestros Hoy por hoy Siguen contando esa anécdota Al igual que los pioneros Bueno, ese día fue muy bonito Donde Él habló A los maestros Que estábamos A los niños Que estaban presentes Padres invitados Que también estaban Se le hizo entrega A los niños De material que él trajo Y todo el mundo Muy emocionado De esa actividad Que fue Algo sorprendente Le brindó su cariño Le dio el amor Le dio Muchos presentes A los niños También para el futuro Del nuevo curso escolar Que comenzaba Ocurrió El 13 de agosto Del año 2015 Cuando la escuela Bolivia Recibió Una visita muy especial Alguien quien Cuando niño Caminaba 5 kilómetros Para llegar a la escuela Quizás por ello Valora el aula El banco Y la pizarra En su tiempo de niño No era fácil estudiar Y más aún En el área rural Por eso también Llevó una importante donación A la escuela Bolivia El presidente Evo Llegó a la escuela Con 50 computadoras Kipus Para el uso De los estudiantes En sus clases de computación Después de que nos hemos Informado en Bolivia Que tenía que ser en Cuba La Habana, Cuba La primera escuela Que lleva el nombre Del estado Plurinacional de Bolivia Hasta ahora No había En ninguna parte del mundo Y pedía A nuestro ministro De educación A ver cómo Hacer conocer Todo nuestro proceso Mediante las Pequeñas computadoras Que estamos Ensemblando en Bolivia Contiene Esperamos no equivocarme Con unos 2.000 libros De algunos datos Bolivianos De nuestro proceso De nuestras luchas De todos Los resultados También Para que los niños Niñas De esta escuela De esta escuela Del estado De la ciudad De Bolivia Pueden estar informados Es impresionante Escuchar Niñas Niños Interpreten Con profundo sentimiento Sobre los procesos Revolucionarios Le ha sorprendido Una niña Que dirija Este acto Felicidades A la directora Y realmente Merece un aplauso A la profesora Y a la niña A la profesora Vice Ministro De educación Voy a pedir Que el próximo acto Que vaya a una escuela Que una niña Un niño Y dirige Para un vice ministro Y si no No es el vice ministro Ya estará aplazado De verdad Nos dan muchas lecciones Desde Cuba Es una forma De compartir Nuestros conocimientos Nuestras experiencias Allí quiero decirles Como justo homenaje A los grandes libertadores A grandes hombres Que dieron su vida Por esta patria Por la patria grande Por la liberación De nuestros pueblos También seguimos aportando Con dificultades Con problemas Que nos decía El pueblo cubano Pero también con aciertos Esos aciertos Nos permiten continuar En esta liberación De carácter social Cultural De carácter político Pero también De carácter económico En ese momento Comentamos brevemente Con el hermano Fidel Cuando vine Los últimos días De abril El 2006 Y en una charla Una reunión Con el presidente Quien pasa Descansa lamentablemente Hugo Chávez Rías Venimos acá Incorporarnos al aula Sin dudar Y estuvimos convencidos Porque como dirigentes Sindical Escuchaba decir Desde el norte Decían que hay Eje del mal Que el eje del mal Era Fidel y Hugo Yo decidí Contento Incorporarme A ese más llamado Eje del mal Evo más Eje del mal Pero en el fondo Era un eje De liberación De nuestros pueblos De América Latina Y del Caribe Profesores Profesores Ministras Nuevamente expresar En el día De los cumpleaños Felicidades No solamente A Fidel No solamente A la familia Sino a este pueblo No el reo funcionario El pueblo cubano Felicidades Mucha suerte Pequeño aporte Para tener Un saludo Mucha gracia La escuela Bolivia En un barrio cubano Es una pequeña huella De la importancia Que tiene En la escuela Y la educación En la vida De los pueblos A través De la música El canto La danza El teatro Y otras expresiones Artísticas Se construye Más que con palabras Cuentan Puede ser nuestra mayor defensa Así como lo eres Los dos caminaron juntos En busca de nuevos reclutas No tardaron en encontrarse Con un lobo Este se inclinó Al signo de su misión Y salió ¡Auuu! 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 Buenos días Mi preciado rey Buenos días Mi bello lobo Estoy haciendo un ejército Para defendernos Los cazadores ¿Quieres unirte a él? Por supuesto ¿Para qué quieres un animal Tan pequeño Si tienes a uno Tan grande como yo? Ay elefante Por supuesto El lobo aceptó Y los tres caminaron En busca de nuevos reclutas Dieron entonces Con un mono chillón Y el león Le invitó también A formar parte De sus fuertes ¿Te vas a unir A nuestro equipo Mono? Para que quieras Ese mono Niña Tú no Lobo Usted no ve Que eso le puede hacer Mientras manera Atversión para el enemigo Así el mismo Los puede tener Y nosotros Vamos Haciendo nuestro plan Vamos Vamos Caminaron Que entonces En los cuadros Ya sentía el león Que el ejército Se formaba De pronto Ante ellos Apareció Una asustadiza liebre Y un pobre burro Que apenas podía caminar El elefante Y el lobo feroz Se miraron Extrañados De que el león Se dirigiera A esos dos animales No pensará De mi malo ¿Verdad? A eso voy Usted no ve Que esa liebre Es tan muy bonita Y ese burro No puede alertar De cuando haya enemigo Esa liebre Cuando se le acerca A quien va corriendo Se llama Quiguela ¿De qué nos sirve? Y ese burro Que está tan viejo Que no puede cargar Ni con su peso Eso no importa Mientras más gente Mejor Y el día de la batalla El burro Sentado en un punto De avanzada Rebusno bien fuerte Y su rebusno Alecho a todos De la proximidad De la proximidad De la proximidad Del enemigo Alerta A todos los animales Todos a sus puestos Que se acercan Los cazadores El monochillón El monochillón Distraba a los cazadores Brincando Un lado Para otro Gritando Como todos No les sabían En tanto Que el elefante Apareció Con una trompa Con su majestuoso tamaño Resoplando Y emitiendo Sonidos Agudos Y tras él Apareció Por un lado El monochillón Con el monochillón Y los bombillos Amenazando Y por el otro El mismísimo león Rubiendo Mientras acudió La medena Ante todo ello Los acudilizados Cazadores No tuvieron Otra opción Que huir Abandonando Sus armas Y jurándose No regresar Jamás Para el hombre Por supuesto No es más Puesto Que no es Sacado Del libro De pautas Pero la lección Es clara El león Fue un verdadero líder Porque supo trabajar Con las fortalezas De los miembros De su equipo A pesar de que Algunos de ellos Se concentraban En las debilidades De los demás El elefante Veía a pequeños lobos Comparados con él Y ambos Elefante y lobos No le veían Utilidad Al punal Monochillón Y menos aún A la huir Y saliebre Y al burro viejo Lo negativo De esta fábula Es No ver más Que defectos Y puntos débiles En aquellos Con quienes nos toca Vivir o trabajar Y lo positivo Darnos cuenta Que aprovechando Las cualidades Y los puntos fuertes De los demás Y enfocándonos A logros extraordinarios Es como contaremos Con gente tan extraordinaria La unión de cada fuerza ¡Bravo! 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 Bueno, los de todos Espero que les hayan Todos los bienvenidos Ay, profesor Yo decía que los discapados Nos ofrecimos Porque eso En una hora Praticamente Lo demostramos ayer Y ellos Son muy buenas Muchas gracias Muchas gracias Por este detalle Tan bonito Hacia nosotros Hacia los compañeros De Avia Yala Justamente Nuestro escudo De nosotros Dice también La unión Hacia la fuerza Y entonces Los niños Siempre son la esperanza De todos los países María Ya Bolivia María Ya Bolivia María Ya Pioneros 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 por el comunismo ¡Segueremos Como el Che! Esos Son los lazos De hermandad Y solidaridad Que perduran Saludos A la familia Que se nos va a pagar Fidel, que tantos te quieren Fidel, que sabes querer Fidel, de tantas ideas Fidel, que te quieren bien Tener la revolución de tus victoriosas manos Fue sentirse más humanos Fue sentirte a plenitud Fue recibir la virtud del hombre del pensamiento Y ver nacer un momento histórico en libertad Hoy es patria, es hermandad Es prepararnos mejor Es ver al niño que al sol Del conocimiento fuera Va labrando su futuro, va creciendo con amor Es ver andar el motor invencible de la historia Es defender la victoria Es estar más preparado Es un fusil, un orado Un médico, un ingeniero Un campesino, un obrero Es un humilde maestra Es saber que no habla cuesta, que no se pueda subir De estar listo a partir cuando tu mano lo ordene Es enfrentar lo que viene en los futuros momentos Es ligarse a un monumento de labor a la humanidad Ya tu sueño es realidad que ha acabado de nacer Nos educó un deber feliz de conocimiento Para andar y estar despierto Para enseñar y aprender A vivir y florecer a la luz de tu figura En tu enseñanza más pura Y en seguirte a ser fiel Podemos vivir en la aventura Y llegar de tu estatura Y darte gracias fidel Vamos a proceder A izar la bandera Con la que el pueblo de Cuba Proclama ante el mundo Que Cuba es ya Territorio libre De analfabetismo Batalla que comenzaron los maestros Que prosiguieron Los alfabetizadores populares Y que cobró Extraordinario y decisivo impulso Cuando nuestras masas juveniles Integradas en el ejército De alfabetización Conrado Benítez Se incorporaron A esa lucha Y cuando Todavía hacía falta Un esfuerzo mayor Llegó Un nuevo refuerzo El último refuerzo El refuerzo De la clase obrera Directamente A través De millares De brigadistas Patria O muerte Dicen que en la casa En estos días Se les ha visto cabalgar A Camilo Y a Martí Y delante De la caravana Lentamente Sin jinete Un caballo Para ti Vuelven las heridas Que nos sanan De los hombres Y mujeres Que No te dejaremos ir Hoy el corazón Nos late afuera Y tu pueblo Aunque le duela No te quiere despedir Hombre Los agradecidos Te acompañan Como le daremos Tus hazañas Ni la muerte De creer Que sea poderoso De ti Hombre Aprendimos A saber De eternos Así como Los vi Jesucristo No hay un sol Alcalde Sin una luz Por ti Hoy No quiero decirte Comandante Ni barbudo Ni gigante Todo lo que sé De ti Hoy quiero Gritarte Padre mío No te sueltes De mi mano Aún no sé andar Bien sin ti Hombre Los agradecidos Te acompañan Como le daremos Tus hazañas Ni la muerte Creer Que sea poderoso De ti Hombre Aprendimos A saber De eternos Así como Los vi Jesucristo No hay un sol Alcalde Sin una luz Por ti Dicen Que en la plaza Esta mañana Ya no caben Más corceles Llegando De otro Corfil Una multitud Desesperada De héroes De espaldas Aladas Que se han dado Sitaquí Y delante De la caravana Lentamente Sin jinete Un caballo Para ti Y delante